Nos vamos con nuestra invitada de honor, aquí con nuestra queridísima amiga, cantante profesional, Paloma Isel. ¿Qué tal, Paloma? Ay, ay, ay. Gracias, gracias por tenerme aquí el día de hoy. No me hagas cosquillas. No, ya se murió la risa. Deja que, creo que se desmayó de la emoción, de la risa. No, es que se emocionó tanto de escuchar su canción, su nuevo corte musical que tiene. Ahorita está promocionando nuestra querida amiga, Paloma Isel. ¿Qué tal, Paloma? ¿Ahora sí ya está todo bien? Ya, ya, ya. Eso, ya. Ya me tranquiliste. Ay, ahora sí. Sí, gracias por tenerme aquí el día de hoy. Este fue un cachito de mi canción, La Robona. La pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Es una canción que yo escribí porque me dijeron que era una rogona. O me inspiré a escribir esta canción, La Robona. Es de tu autoría. Entonces, eres compositora también, aparte de cantante profesional. Aparte de compositora, wow. Aparte de una... Si ustedes la conocieran, está bellísima Paloma Isel. Bellísima. Gracias, gracias. No, pero sí. Compongo un poquito de todo. Próximamente voy a lanzar mi video musical. También que la canción es una cumbia. Este, viene con tuba y cierreña y se llama Infiel. Para todos los infieles. Ay, ¿te estás oyendo? No, no, tú no. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no, no. ¿Quieres que nos viena el seco? Le vino el seco a varios. No, qué pasó. ¿Nos conoce algo? No.